¡Suscríbete al canal! Andrés en el año 2001 publica una fantástica novela con la que es finalista del premio Herralde, la hermana de Katia. El éxito tiene una definición generalmente un poco desviada en mi opinión y en lo personal considero exitoso aquel resultado que se adecua a los apriorismos que pusiste ahí, es decir, en la medida en que ese resultado se parezca a lo que tú querías hacer con eso. Determinar la calidad de algo solo porque tiene un éxito atronador es como muy insensato desde el punto de vista artístico. Un tipo de fracaso que se podría clasificar como el fracaso de la torta del casar o algo así, es como un tío está intentando hacer un queso, no le sale, pues le sale la torta del casar de repente. Es un queso como que se le ha pochado por dentro y tal, pero está como muy bueno. Su fracaso quizá es más interesante que su triunfo. Es un determinado tipo de fracaso que sin embargo de forma accidental te puede llevar a otras formas de éxito. Pero el fracaso es constante en realidad y no hay ninguna forma de tener dominio sobre eso ni de tener control sobre eso. Es más, el único modo de garantizarte un fracaso es tratar de gestar un éxito de forma autoconsciente. Yo me imagino que en el mundo del cine también, como puedes dar algún tip y tal para que la gente no se pegue cabezazos contra un muro, ¿no? O sea, que quiere decir, ¿qué hace uno? Escribe un guión y lo manda a una productora, así que más. Claro, es, sí, lo puedo hacer y ¿qué va a pasar? Nada. Nada, claro. Nada. Y alguien dirá, no, pues yo sé de uno que una cajera que viene un productor y la convirtió en estrella. Sí, claro, tienes ejemplos que refrendan casi cualquier teoría que se te ocurra sostener. Capacidad de gestionar la realidad de una forma que, por ilógica, que en ocasiones parezca o improbable, acaba teniendo algún tipo de sentido. Yo el talento lo definiría como tenacidad y ocurrencia, con una chispa de brillantez y un poco de whisky añejo. El talento para bien o para mal es muy poco democrático, pero los medios lo son cada vez más. Así que si alguien tiene ese talento, cada vez tiene menos excusas para no hacer las cosas. Al final, si alguien me preguntara cómo se hace algo, mi única recomendación sería hazlo. Que la gente se dedique a hacer solo lo que le interesa hacer, ¿no? Es la única manera de que las cosas se hagan adelante.